El duende de mis sueños ya pasó, despierto me dejó pensando en ti En esta oscuridad la soledad me hace pensar, pensar en ti Tu voz es una melodía, ni el sabor del amor, no tienen tus labios que son mi pasión Pensando en ti, paso la vida pensando en ti, tu alegría contagia mi vivir Paso la vida pensando en ti Paso la vida pensando en ti, tu alegría contagia mi vivir Paso la vida pensando en ti El duende de mis sueños ya pasó, despierto me dejó pensando en ti En esta oscuridad la soledad me hace pensar, pensar en ti Tú eres toda dulzura, desnuda sos la locura, y al mirar tus ojos más te amo yo Pensando en ti, paso la vida pensando en ti Tu alegría contagia mi vivir Paso la vida pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Paso la vida pensando en ti Tu alegría contagia mi vivir Paso la vida pensando en ti Paso la vida pensando en ti Paso la vida predicta de ti Tu alegría océ 하나 de los bandidos Pensando en ti Pero no más en ti Tu alegríaodi Su Gracias.